Pedro Junco Jr., cubano, destacado músico, nacido en Pinar del Río, catalogado como un superdotado, fue el autor de un bolero inolvidable, Nosotros. Junco Jr. murió joven, víctima de la tuberculosis y de su vida bohemia. Rechazado por la familia de la joven a quien amaba, mas no por ella, consciente del mal que le aquejaba, decidió separarse del amor de su vida, haciéndole llegar en el bolero Nosotros lo cruel y doloroso de su decisión. De él tenemos la autoría de un poema que se titula Lo que yo quiero. Lo que yo quiero es encontrarte una noche que la luna haya hecho bella con motivo de su luz, una noche toda adornada de estrellas, bellas, como tú, noche incitadora al deseo del amor. Quiero que al encontrarnos me mires fijamente, quiero que me aparicien primero tus ojos, toda tu mente. Quiero que pienses mucho en mí, que te olvides de todo. Quiero darme cuenta de que estás nerviosa como deseando algo que no debes hacer, queriendo llegar a mí, aunque nerviosa, temblando de emoción, de amor loca, suspirando ansiosa. Quiero tomarte las manos, atraerte a mí, muy junto a mí, juntar tu pecho con mi pecho para así de tu corazón sentir los latidos y que uno a uno vayan diciendo de sus ansias tus anhelos y tus deseos de besos y placer. Quiero después de sentir todo tu cuerpo junto al mío, mirarte la boca como pidiéndotela y suplicarte un beso y otro y otro y sentir los tuyos otorgados en mi dulce silencio. Quiero saciarme de tu boca, de tus besos, de tu aliento, morderte con locura los labios quedándote grabados con mis ansias para siempre, con mis besos que más que con mi boca he de darte con el alma. Quiero besarte a los ojos, besarte al oído como nadie te ha besado, besarte en el cuello con un beso tan fuerte que sea el recuerdo de nuestro encuentro sagrado, besarte mucho con besos que no has imaginado. quiero cuando ya tu boca, tus ojos y tu cuello me parezcan poco para apagar esta sed furiosa de besos, rasgarte el vestido y besarte las rosas que guarda tu pecho y ebrio de sensualismo en tus brazos sentirme de nuevo niño. Quiero verte enloquecida gimiendo de goce adolorida pero con frases de ternura pidiéndome besos que te bese más que te bese toda, 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 que te dé mi vida. Y quiero cuando al fin te vea así como tanto te he deseado, esbelta ante mí como te vio natura, convertir esto que llamamos amor en pasión ardiente en maravillosa ternura y entonces los dos frente a frente cometer la locura.